Hola, estamos en un nuevo tutorial de Mi Aula Virtual Centralina. El día de hoy vamos a aprender cómo configurar las asistencias dentro del campus virtual y que esto a la vez nos sirva como instrumento para seguimiento al sílago. Entonces, para esto necesitamos varios elementos. Primero, necesitamos el calendario académico. Tengo aquí abierto la comunicación que nos llegó del vicerectorado académico y he marcado estas dos fechas. El día de hoy que estoy realizando el tutorial no tengo claro si es que estas fechas son exactamente las que vamos a tener de clases en el siguiente semestre, pero van a servir de referencia. Fíjate, nos dicen que el inicio de las actividades son el 4 de mayo y la finalización del semestre es el 21 de agosto. Son dos valores, dos fechas que tenemos que tener presentes. Desde el 4 de mayo al 21 de agosto. Este es el primer insumo, el calendario académico. ¿Cuándo empezamos clase? ¿Cuándo terminamos clase? Sean estas virtuales o sean estas presenciales. El segundo insumo que nosotros necesitamos es nuestro horario. Para lo cual nos vamos a ir al SIU de la universidad. Entramos aquí en académico, utilizamos el usuario y contraseña con el cual nosotros entramos comúnmente, ¿verdad? Marcamos esto de no soy robot, nos pide que busquemos los taxis. Uy, yo pienso que no hay más taxis aquí. Vale, verificamos. Listo, e ingresamos. En nuestro espacio, en el SIU, nos vamos a lo que son reportes de grado y en reportes de grado encontramos los horarios de clase por periodo académico. Un clic aquí. Buscamos el periodo académico 2020-2020. Le ponemos a buscar. Y mira, en este caso, este es el horario que mi director de carrera ha cargado hasta este momento. Entonces, fíjate, voy a hacer el ejemplo en el tutorial para esta asignatura de biotecnología industrial. Que me dice que tengo los días martes de 2 a 4, jueves de 4 a 6 y el día viernes de 7 a 9. Voy a construir el horario para tomar asistencia en esta asignatura. Entonces, este es mi segundo insumo. El primer insumo es cuando empiezan, cuando terminan las clases. Y el segundo insumo es nuestro horario. Entonces, con esto, nos dirigimos al campus virtual. uvirtual.uce.edu.es Ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Le ponemos a acceder. En esta parte, ubicamos nuestro curso. Entonces, fíjate, voy a colocar dentro de mi curso de biotecnología industrial. Porque ese es el horario que yo voy a construir. Clic aquí. Vamos a nuestra ruedita superior. Sí, derecha. Colocamos activar edición. Activar edición. Muy bien. Y al final de la activar edición, ustedes van a ver que tenemos esto de añade una actividad o un recurso. Mira, aquí está con este signo más. Le damos un clic aquí. Y lo primero que nos aparece en las actividades que podemos añadir es algo llamado asistencia. Le hacemos un clic aquí y le ponemos agregar. Entonces, mi recomendación siempre es pasar por la pestaña de expandir todo. Dejamos expandiendo todo. Y colocamos asistencia para el curso 2020-2020. Podemos adjuntar una descripción. Módulo de asistencia al curso de biotecnología industrial. ¿Verdad? Ya. Calificación. Sí. Necesitamos que tenga una puntuación. ¿Verdad? Y recordemos que la puntuación máxima va a ser el 100%. Lo colocamos aquí 100. Excelente. Dice calificación para aprobar. Aquí podemos... ¿Con qué porcentaje aprueba el estudiante de asistencia a la central? Coloquemos un 70%. Bien. Disponibilidad que se muestra en la página del curso. Modos de grupos. ¿Sí? Colocar grupos visibles. ¿Sí? Y pues mira, en este momento el agrupamiento. ¿Recuerdas que ya vimos el tutorial de agrupamientos? Aquí tendremos los distintos agrupamientos que hemos generado. Y lo voy a colocar paralelo 1, que es el agrupamiento. Entonces, esta es la asistencia para el agrupamiento del paralelo 1. No añadimos ninguna restricción. Es muy importante aquí en finalizar actividad. Rastreo de finalización. Mostrar... No indicar finalización de la actividad. ¿Verdad? Ya está. Marca, selección, no seleccionamos nada. Lo dejamos por defecto. Y colocamos guardar cambios y mostrar. Listo. Con esto hemos creado el espacio. Ahora tenemos que colocar el horario. Si ustedes recuerdan el SIGU, fíjate. Tengo que yo hacer biotecnología industrial. Clases todos los días martes de 2 a 4 de la tarde. Todos los días martes de 2 a 4 de la tarde. Colocamos añadir sesión. ¿Sí? Es una sesión grupal para todo el grupo. ¿No es cierto? El grupo 1. ¿Sí? Fecha de la sesión. Empezamos clase. Recuerda, según lo que tenemos desde el momento. Esto es para el ejemplo. El 4 de mayo del 2020. ¿No es cierto? Recuerda que debo hacer la hora, dice biotecnología industrial, de 2 a 4 de la tarde. Aquí colocamos de 14 a 16 horas. ¿Verdad? La descripción. Aquí colocamos una descripción muy breve que diga tema, clase del día martes. Dos puntos. Y aquí, cuando tengamos la clase estos días martes, pues ya colocaremos el tema. Añadir varias sesiones. Sí, le repetí. Fíjate, repetí la sesión como se indica todos los días martes. ¿Hasta cuándo? Recuerdas que en el calendario académico iban las clases hasta el 21 de agosto. Le colocamos aquí la finalización de las clases 21 de agosto. El 2020. ¿Sí? Y le colocamos añadir. Esto, por favor, no activar. Y le colocamos añadir. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Empieza a crear todas las clases, ¿no es cierto? Del martes de 2 a 4 pm. ¿Sí? Y ya están. Dice que en total voy a tener 16 clases. Luego colocaremos si tuvimos feriado o no hubo feriado. Yo qué sé. Pero mire, están todas las clases desde el 5 de mayo, que es el primer martes, ¿no es cierto? Hasta el 18 de agosto. Bien. Ahora hagamos otra clase. Fíjate. Tengo todos los días jueves de 4 a 6 de la tarde. Me coloco aquí en el módulo. Voy a añadir sesión. ¿Sí? Es una sesión grupal. Para esta selección del grupo, ¿no es cierto? Fecha de la sesión. Aquí debemos colocar la fecha inicial. O sea, el 4 de mayo del 2020. Es importante la hora. Que íbamos desde las 4 hasta las 6 de la tarde, en el caso de mi horario. Tema. Aquí tema de la clase del día jueves. Y le dejamos ahí limpio, ¿no es cierto? Añadir varias sesiones. Repetir todos los días jueves, en este caso, hasta el 21 de agosto. Mira. Hasta el 21 de agosto del 2020. Y le colocamos añadir. Entonces, fíjate. Ya tenemos la sesión del martes, la sesión del jueves de 4. Y la última que nos falta añadir es esta del día viernes de 7 a 9. De 7 a 9 de la mañana. Entonces, añadir sesión. Es una sesión grupal. Seleccionamos. Aquí colocamos la fecha de inicio 4 de mayo del 2020. Y aquí esto es de 7 a 9 de la mañana, según mi horario. Y aquí ponemos clase del viernes. ¿No es cierto? Listo. En mi caso, yo sé que estos días son laboratorios. Entonces, voy a poner aquí práctica del laboratorio viernes. ¿Verdad? Ya. Añadir varias sesiones. Y repetir la sesión como se indica a continuación. Todos los días viernes. ¿Hasta cuándo? Hasta el 21 de agosto del 2020. Y le colocamos añadir. Bien. Entonces, fíjate. Ya tenemos todas las sesiones. Todas las sesiones. ¿Por qué se nos muestran todas las sesiones? En total me dice que voy a dar 48 horas. ¿No es cierto? Esto ya les digo después. Nos ayuda muchísimo para lo que es seguimiento de sílabo. Puedo ver por mes cuántas sesiones tengo. Haciendo día aquí. Fíjate. El mes de abril no tengo ninguna. Pero en el mes de mayo, aquí está. Mira. ¿Sí? O puedo ver por semana. ¿Sí? Aquí estoy en la semana de abril. Mira. Entonces, esta semana, la primera semana de mayo. Si es que empezamos clases ese día. Pues tengo estas sesiones. Martes de 2 a 4. Jueves de 4 a 6. Y viernes de 7 a 9. Y yo voy agregando aquí. Y esto me va a aparecer automáticamente cuando yo tome asistencia de mi curso. Y ya con esto hemos creado el módulo de asistencia para esta asignatura de, en este ejemplo, de biotecnología industrial. ¿Qué necesitas para crear este módulo? Para este módulo necesitas conocer cuándo inicia y cuándo finalice el año. El ciclo lectivo, ¿verdad? Lo tenemos aquí, ¿no es cierto? Ya nos darán las fechas exactas de la universidad. Pero yo le he tomado del calendario académico general 2020, del plan de contingencia. Puede ser que estas fechas cambien. Además de esto, ¿qué necesitas? Tu sílabo. El que tú encuentras en el SIU. Aquí está para el semestre 2020. Y ya está, con esto está listo. Sí.